Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, 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 bienvenidos a otro video Hola, buenas, buenas, hola, tenemos de invitado el día de ahora al amigo, ¿cuál es su nombre, brother? Everosmin, ¿cuál es el motivo por el cual nos anda acompañando el día de hoy? Recordando nuestro pasado Bueno, para información de todos, el día de ahora, en las aventuras del amigo Que nos hemos tomado por todo el país de México, Guatemala y el Salvador Hasta Estados Unidos, porque llegaste hasta Estados Unidos Sí, mirá esas imágenes de ahí Ah, sí Bueno, para informarle a todos, el día de ahora andamos, verdad, visitando lo que es Fena de Sal Lo que es el lugar donde están guardaditos ya, verdad Los antiguos trenes Es la terminal de ferrocarril del Salvador Y andamos aquí, verdad, con la Cami Hola Cami Hola Dino, saludos ¿Qué tal Cami? Ando agua en la boca Ando agua en la boca ¿Qué hay Yami? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, disfrutando otro día más y otro video más Un video nuevo, ¿verdad? Un video nuevo Bien, entonces vamos a hacer ingreso ahorita, verdad A lo que es Fena de Sal Para alcanzar Vamos a ir a descubrir algo nuevo Porque para nosotros es primera vez en visitar este museo Porque ya es un museo Eso, eso Bien, vamos a hacer el ingreso Ya vamos a seguir ¿Qué sería este? Es como un... Porque no tiene motor, ¿verdad? No, no tiene motor, pero... Así No, pero aquí se te volvió Es que trae una delante de atrás El... Buenos días Sí Yo creo que la 갖고 la música es cosa El primero que es una locura en la canción que puedes pasar Es una locura en la canción que puedes pasar Es una locura en la canción unico Mucho preocupado, ¿verdad? Un curso de busquín es una locura en la canción Nada más en la maní Porque si puedes ir ahí puede salir Por favor, si deseas una locura Porque tiene cierta un caso Y en la locomotora que está al final de esta misma sala no se puede el sonido, por funciones de seguridad. Ok, en la siguiente sala, que es una de las 6 salas que tenemos, la que se enfrenta y me está por favor, déjenme las fotos. Por aquí es el flash y nunca los objetos. En la siguiente sí han podido ir tratando un poquito, pero tened mucho pegado porque es la primera que todavía se utiliza, ya que todavía está manteniendo el documento del documento del documento del documento del documento del documento, así como lo que el Filipe está creando también. Así que se los pido por posibilidades a los que son las locomotoras ahí, porque todavía están manteniendo el documento. Y también hay que tratar de tener su mamita. Seguramente, muchas gracias. Ah, solo comentarme que ahorita tener su mamita y poder pasar al documento del documento del documento del documento. Muchas gracias. ¿Con la cuestión del video no hay problema? No, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces ya recibimos ahí lo que es un par de indicaciones de lo que debemos hacer y no hacer dentro de las instalaciones de Fena de Sal. Y este es todo el recorrido que vamos a hacer. ¿No? Sí, yo creo que sí. Bien, aquí tenemos una maqueta donde podemos ver todo el recorrido que se hace dentro de las instalaciones. Y seguimos. Yo creo que hay que cuidarnos bastante de la camia y que no nos vaya a meter en problemas aquí, porque ella es la única que andaba de tocar. Este es el reloj, mira. Primero. Aquí está. Eso no es el reloj, ¿por qué pasa? El primer intento de ferrocarril, dice. Fue en el siglo XIX. En el siglo XIX debía mejorar El Salvador, el sistema de transporte, dice. Imagino que nosotros fue la primera vez que empezamos a meternos ya de lleno en la cuestión esta de conocer lo que son los ferrocarriles. La cultura ferrocarrilera entre nosotros, aquí podemos ver un poco de una fotografía, ¿verdad? Este, ya de cuando el ferrocarril empezaba a surgir dentro de El Salvador, aquí tenemos un silbato de locomotora. ¿Han oído? ¿Han escuchado de los trenes antiguos cuando se escucha el silbato ese bien fuerte? Es este, este aparato aquí, el que decía el sonido, ¿verdad? Sí. Me va a dejar su. Estos son los cambios. Este es un descarrilador. Estos cambios cambios. ¿Ustedes deciden que es como un semáforo? Ah, no. En este caso, en este caso, es el que cambia de curso el tren. Ajá. Estas son unas lámparas, me imagino, tipo como un semáforo. Para el, 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 el... Este tiene ese máforo. Para el cambio de... Switch de vía. Switch de vía, es. Del siglo XX. Y este, como un... Este, este, este creo que es como un manual. Como un manual. Ah, estos son unos rieles. Rieles. Son rieles. ¿Qué es esto? Crisol. Crisol, dice. Esta especie como de vasija o algo así. Es una pieza de repuesto para... ¿Qué, qué? Tiene forma de vasija. Para ello hacía uso del crisol de piedra para vaciar el metal fundido de los moldes de las piezas, dice. Ah, aquí vaciaban eso. Ah, uy, lo usaban para, para el metal fundido. Eso me imagino que para... Bueno, cajas fuertes son estas. Aquí voy a guardar todo mi oro. De estas... De estas... De estas cosas. Yo creo que ya estás acostumbrada vos. A ver, a ver distintas. Estas eran, digamos, las que iban en... 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 En los trenes. Y para la gente que llevara... Llevaba... Cosas quizás de... De mucho valor. De mucho valor las guardaban. Sí. De mucho yoga, porque tienen cositas. Sí, porque me imagino que en cualquier lugar, o sea, en cualquier parte siempre se ha tenido esa idea. De... 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 Ajá, pues sí. Y esos son moldes de las piezas pero son de madera. O sea, que en base a esos moldes hacían las... Las piezas. Las piezas de metal. Sí, se eran grandes. Porque dice que son moldes de madera. ¿Qué sería eso? Teodolito. 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 Este instrumento de... De manufactura norteamericana. Fue traído al país por la empresa que construyó el ferrocarril. Desde la unión hasta la frontera de Guate. Saludos a los amigos de Guatemala. Que ahí están viendo siempre. Saludos a los paisas. Saludos a los paisas. De otro país. Que se conoce como que estamos más cerca de nuestro propietario. Eh, Honduras, Guatemala. Irán Faro. Nicaragua. No, pero los que tenemos las fronteras son Honduras y Guatemala. Ajá. El Faro, dice el ferrocarril, estuvo vinculado últimente por el desarrollo de puertos. Ya que el fin principal del tren fue la conexión de los principales puertos a través de la vía férrea. Y como igual había siempre que estar comunicados en una forma de comunicarse, ¿verdad? Y aquí podemos ver una cartelera de los precios. Y aquí, vea. Hola, esto es que es bienísimo. Mira. Sí. ¡Mil novecientos cincuenta y cuatro! ¡Ey! Mira ahí. ¡De diez de mayo! ¡Ey! ¡De diez de mayo! De mil novecientos cincuenta y cuatro. ¡Mil novecientos cincuenta y cuatro! Ayer en la casa tengo el diablo. ¡Ah! Es que el señor que yo pudo es el que trabajaba aquí. ¡Mamá! 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 ¡Imagínate! ¡Sin saber! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bien conectado! ¡Ey! ¡Trabajaba en el puerto de Kutu! ¡Ah! Hay muchas cosas que nos mantuvimos. Me matamos con la tierra. ¡Ah! Fíjate que al rato... Ya me dieron ganas de ir al rato a la casa. Fíjate de donde voy a estar. Tengo... ¿Este que es para el correr? Tengo... Tengo un charantín. Tengo una máquina que... Es la primera que trae la boca. Y ahí está la máquina de consejo. ¡Bien! Casi museo lo que voy a tener en la casa. Mira esta. Ahí la tengo una rara de adoro. Eso es para medio, transportar algo. ¿Qué es? Un diablo. Un retadillo. En los vagones y en las estaciones de agencias... Estaban con equipo para movilizar las cargas. Ah, vaya. Este es para llevar las cajas o los sacos. Pero ya sé que... Eran bien cortitos porque mira la base. Ah... Estaban bien cortos. Quizás solo amarrados. Que era el tipo de... Mira esta. Vean esa bici. Una bici. Una bici. Digo yo que pide. Sigue en un tren de día. Ya. Ah, estas son las que van a la pilla. Te imaginas. Te imaginas. Te imaginas poder generar bicicleta y que venga un tren detrás tuyo. Estás aburrido. ¿Eres el teléfono? Sí. Me voy por poner a la pilla. Vaya a mirar los iPhone. Un gran preparación. Algo. si se ha tenido un gran gran avance porque imagínate tener desde esa maquinita a tener algo así si como para enviar mensajes vamos a dejar este vídeo por aquí vamos a seguir